Bueno, y estamos con Sebastián. Sebastián, sos, si se quiere, el local y el que tenés que defender un poco los colores, ¿no? Estás allí en dos clásicos importantes. Bueno, ¿cómo llega primero? Soy norteño del clásico. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo le va? Está bien acá, vaya. Llega bien. Pienso que hoy le vamos a hacer un trabajito y a ver cómo está, cómo se porta. De acá a que llegue el clásico, ¿no? Bueno, a que llegue el domingo. ¿En qué se trabaja sobre el caballo? No, y tiene que comer bien y llegar bien nomás. Sin dolor, bien sano. Y ya está ya. Sabemos que no es una carrera sencilla. Guadalupe tiene sus quilates. Bueno, ¿con qué expectativas están? Sí, el caballo anda sano y creo que está en el ruido ahí con ella. La yegua corrió otras categorías, ¿no? Pero él ya más abajo no le queda. Bueno, ¿y en el caso de Amorosa? Y Amorosa es una yegua que está muy dolorida, ¿no? Arriba muchos problemas también ahí. Y pienso que va a llegar bien. Y el Mazada es un caballo que corre bien. Es el contrario, creo. Yo recordaba la carrera que ustedes ganaron en Federal con Tapera, precisamente a Mazada. Fue una carrera espectacular. O sea, Amorosa tiene que correr muy bien ante estos rivales, ¿no? Sí, correcto. Y él tiene que volver a repetir lo que él hizo allá para también... Porque la yegua suelta bien y es pareja. Sin desmenecer, lógicamente, a los demás. A Samaniego que viene a más, viene a ganar dos carreras importantes. Sí. Y a Pancracio que dejó una excelente impresión aquí, ¿no? Sí, pero el tema que le ganó al Neike, ¿no? No, no, ya otras categorías. Ya va a correr más, va a subir la categoría al caballo. Bueno. No es la... Bueno, ¿están con expectativa para el domingo? Sí, sí. Si llevan bien, creo que están bien hasta ahora. Bueno, mucha suerte, ¿eh? Gracias.